No te olvide Y es que quiero abrazarte y darte mi amor No te olvide Aunque ha pasado tanto tiempo Y han pasado algunos años Te amo No te olvide Y sigo aquí llorando tu regreso Y es que quiero abrazarte y darte mi amor Y es que quiero volver a ser feliz Y es que quiero volver a sonreír Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Vuelve por favor Que yo te extraño Es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Vuelve por favor Que yo te amo Es tu amor el que sigue creciendo en mi corazón Amigo Anterrazar Con cariño para ti ¡Orlé! No te olvide Aunque ha pasado tanto tiempo Y han pasado algunos años Y aún no te olvide Y sigo aquí llorando tu regreso Y es que quiero abrazarte y darte mi amor Y es que quiero volver a ser feliz Y es que quiero volver a sonreír Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Vuelve por favor Que yo te extraño Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Y es tu amor el que sigue creciendo aquí dentro de mí Gracias.